Me gusta mucho aquí mi estudio, la verdad, aunque me quiero mudar. Saludos desde Perú, muchísima gente de Perú, la verdad que una locura, o sea, la cantidad de gente que me sigue, como que ha incrementado muchísimo, de muchísimos países que antes no me veían tanto, fíjate, de Perú, he notado un cambio muy drástico, así de repente muchísima gente de Perú, del Salvador, de Colombia, de Argentina, de Guatemala, de Nicaragua, de Panamá, de Costa Rica, o sea, no sé, es como que toda Latinoamérica se han juntado así y han dicho, cry moi, ¿no? Han dicho, hay que cuidar el cry moi, y luego de Estados Unidos también, gente de muchísimos estados, han empezado a seguirme, porque a veces me fijo ahí en Twitch, aquí es que no sé cómo hacerlo, pero en Twitch me fijo ahí en las estadísticas, cuando termino un directo y digo, a la mierda, ¿qué ha pasado o no? ¿Qué ha pasado? Yo antes, mi público, la mayor cantidad era de España y de México, eran como mis países principales, pero de repente fue como, pum, explotó. Haz un corazón. Saludos desde Corea, a Corea quiero ir, a Corea del Sur, no paro de ver TikToks de gente comiendo comida callejera de Corea del Sur, es increíble, te lo juro. O sea, al menos en los vídeos y en las fotos se ve increíble, quizás luego la prueba se nota tan rico, pero en los vídeos y en los TikToks se ve increíble esa comida. Saludos desde Costa Rica, pura vida, mae. ¿Va a ver cocinando con cry hoy? Hoy no, quizás mañana, no lo sé. Es que hoy no me ha dado tiempo, o sea, hoy llevo desde que me he despertado, no sé si me seguís en Instagram, pero ahí literalmente os he compartido todo mi día de hoy. Y desde que me he despertado, hasta que me he echado una siesta, no he parado, he ido a por paquetes, los que acabamos de abrir, he ido a terapia, he ido a comprar unas cosas, he vuelto a mi casa, he dejado ahí preparados unos vídeos. Saludos desde el norte, Carolina, Carolina del Norte, qué locura, ¿eh? ¿Qué está sonando? Baby Come Home 2, a ver, ¿qué ponemos de música? Algo que no, a ver. Vamos a poner un Chase Atlántico, ¿os gusta Chase Atlántico o qué? Ahí está. Si escucha muy fuerte me decís y le bajo. Hola, Craig, regresé, feliz Navidad desde Bolivia, pero me has puesto la bandera de Alemania, mija. Saludos desde Bolivia, pero me ha ponido, ¡mira las estrellas! Es como que aparecen y desaparecen a ratos. Feliz Navidad a todos, espero que tengáis unas muy bonitas Navidades, unas muy felices Navidades. ¿Qué es eso de popular, te gusta Jerry? 1064, ¿qué es eso? ¿Es la cantidad de veces que la gente pregunta lo mismo y se repite un mensaje? ¡Feeling la cacao, boy! ¡Hostia! No, y lo acabo de ver. Y la gente va a sacar capturas y van a poner el Craig ignorando el no sé qué. No ignoro nada, hermano, es que no lo veo, es que hay muchas cosas en pantalla. Traigo un gorro de mariachi, aquí hay personas dando regalos, aquí está el chat, aquí me aparecen los regalos, aquí hay no sé qué de nivel 2, aquí no sé qué número, añade objetos, los viewers. Es demasiado, hace falta una limpieza aquí, o que me contacten los de TikTok para hacer una limpieza porque es mucha cosa en pantalla. Felicita a mi hija, Erika, está cumpliendo 15. ¡Felicumple, Erika, que cumplas muchos más! ¡Felices 15! Un saludo, un saludo. Mañana prendes stream, sí, pero en Twitch, creo. Igual como voy a estar de viaje, bueno, no sé, me voy a llevar el iPad. Entonces, capaz y qué cabrones que sois. Es que no sé pa' qué digo nada, ha pasado de ser mil a ser 5.200, mejor y me callaba. Me voy a llevar el iPad seguramente para aprender desde Veracruz y así. ¡No! ¿Por qué no me callo? ¡Ahora 7.000! Ya, no voy a decir más. ¿Cuál es tu pías de Twice? Tú eres mi pías de Twice. Hola desde España. Oye, pero ¿cómo que desde España? ¿Cuánta gente de España hay en el chat ahora mismo? Son las 3 de la mañana. Desgraciados, a mimir. A mimir, ¿os vais a arruinar el horario de sueño? No os culpo, yo lo tenía muy jodido. Yo antes de mudarme a México tenía el horario más jodido del... Oh, no me lo puedo creer. ¿Vosotros veis esto o solo lo veo yo? ¿Esto de aquí lo veis vosotros también? Sí. O sea, que ni modo de disimular, ¿no? Saludos desde Chile, saludos desde Chile. Ay, no, ya. Ya, basta. Voy a pagar live. ¿Te imaginas? Y luego mañana veo en las noticias así de que... Kray hace berrinche y se enoja con sus fans y no sé qué. Saludos, saludos a toda gente. Propósito del siguiente año, mudarme. Mi mayor meta, mi mayor propósito de este año que sigue es, que hijos de puta, es increíble, mudarme. Quiero comprar mi propia casa o seguramente un depa. Por tema de seguridad y así, creo que me costea más mudarme a un depa, a un apartamento. Entonces, es eso. Creo que mudarme a un lugar que ya sea mío y como dar ese paso en la vida, ¿no? Que es de tener ya algo estable en mi vida. Porque llevo, llevo unos años muy locos, ¿no? ¿Qué te digo? Llevo unos años de inestabilidad, pero ya toca. En Chile son las 10 de la noche. Pues aquí no. Fíjate. Es que no puedo ni leer el chat porque la mayoría de los mensajes es el mismo. ¿Qué opinas del Rewind hispano? No lo he visto. Pero he visto que mucha gente se ha quejado. No sé por qué, aún porque no lo he visto. ¡Hostia, es verdad! Son las 7 y media. ¿A qué hora cerraban las tiendas? ¿Me da tiempo de ir a comprar ropa? Sí, ¿no? Espero. ¿Qué dice? ¿No repitan lo mismo TikTok? ¿Qué? ¡Ah, la mierda! Gracias, Carmen. ¿A las 8 o 9? O sea, me queda media hora. No me digas eso. ¿Mañana domingo abren las tiendas? Sí, ¿no? Debería. Alteración cibernética ha pedido unirse a mi live. No, muchas gracias. ¡Epa! Muchas gracias por los regalitos. Gracias. Pues, gente, yo creo que me voy a retirar ya, ¿eh? Batalla. Uy, ya empiezan con la batalla. Ya se han fusionado. Amigos.